Toxi, ¿qué tal? A todos los señores del show, a los televidentes, la señora, los señores que nos están viendo en la casa, bienvenidos, un placer. Qué invitado te conseguiste, Toxi. Pero le acabo de preguntar, yo ya le tengo la pregunta. ¿Cómo dijo que se iba a venir a este programa con Eduardo allá, por el amor a Dios? Porque entre colega no entendemos, el tipo ya está pitando, entonces... ¿Colegas? ¿Colegas? El tipo me mandó una foto por ahí en Belén, La Nubia, yo no sé dónde estaba. ¿Y usted ha visto un árbitro así? ¿Cómo lo vio? Y lo hay, ¿no ha visto? Como tres o cuatro en el fútbol colombiano. Lo pedíamos Salva y yo, ¿eh? No. ¿Qué pasa, colega? Primero te quiero agradecer. ¿Colega? No seas cara dura, colega. Dios mío, no seas cara dura. Está haciendo sus primeros pinos, hay que apoyarlo. Yo, vea, lo voy a inscribir en mi corporación para que haga el curso aspirante. Venga, es esta, ¿no? Sí, Casda. Casda, sí. El micrófono de la corporación arbitral social deporte de Antioquia. ¿Cegla? Claro, debajo de él. No, venga, yo le lloro. Yo siento que el micrófono de Chegla está mejor que el de él. A ver. A ver. Casda, esta es la corporación, ¿no? Sí, que no, ¿no? Que está diciendo que vaya a la Eduardo. Dija que haga el curso aspirante de árbitro en mi corporación. Y para ser aspirante, ¿cuánto demora en el curso? El curso demora alrededor de un año, pues, mientras que se hace el tema técnico y después el tema práctico. Pero, Eduardo, línese, de una vez te digo que él se va a comer el año. Tiene que durar para ahí tres años. Un momento, Wilmar, ¿no? Venga, no sabía, en serio, no sabía que tenías una corporación de árbitros. Es que, como una academia, es bacano, chévere, Wilmar. Sí, sí, la Corporación Arbitral Social y Deportiva de Antioquia. Llevamos siete años funcionando. Tengo 300 árbitros acá en Antioquia. Y, bueno, algunos también están en el juego profesional. También tenemos chicas ahí en el juego profesional. ¿Quién ha sacado ahí? En el bar también. Y, bueno, tratamos, obviamente, de hacer con el empleo positivo buenos árbitros. Y en estos siete años, buena pregunta a los muchachos acá, ¿cuáles árbitros han salido de ahí, de tu academia, de tu corporación? Bueno, tenemos en el bar está León Armosquera, Picón, están como árbitros bar, como árbitros centrales. En la segunda división tenemos a Alejandro Moncada, tenemos a otro chico, Juan Pablo Zapata. Y en el juego femenino tenemos seis chicas en el juego profesional. Buenísimo, buenísimo. Bien, señores, miren el nivel del invitado que tenemos. Antes que nada, ya vamos con las preguntas de todo, Wilmar. Te queremos agradecer de parte de la familia de Winsports, porque no es para Eduardo Luis. Yo esta mañana, pues apenas supe la noticia, le escribí de una y lo primero que me dijo es, Edu, tengo 400 mensajes. Estaba feliz. Me dijo, estoy muy, estamos celebrando en la casa. Qué lindo. Pero te queremos agradecer, Wilmar, que le abres la puerta a Winsports. Para mí hoy eres la noticia del continente, porque estamos hablando de una super final, una tremenda final de Copa León. Todos los medios de comunicación del continente abrieron, los deportivos, los vi todos esta mañana, todos abrieron. Y te digo, Jay, con esta entrevista, le vas a dar la vuelta al continente con esta entrevista y quiero agradecerte que le hayas abierto la puerta a Winsports. Sé que lo hubieras hecho con cualquier medio, capaz que tuve la suerte de ser el primero en pedirlo y te lo agradecemos, Wilmar, de verdad, gracias por dejarnos llegar a tu casa allí con Sheila y oportunidad de hablar contigo con mucha prudencia, porque sé que no te puedes comprometer nada. Tenemos que respetar tu trabajo para Boca Fluminense. Wilmar, te lo agradecemos de corazón, de verdad, para comenzar. No, no, gracias a ustedes, obviamente, pues, en muchos momentos también han, no solo Eduardo, sino Liliana. Bueno, hay muchos chicos ahí que siempre te dirán también, bueno, gente que lo trata a uno bien, ¿cierto?, que no se meten con la persona. Ustedes podrán hablar de que yo me equivoco en una situación técnica, disciplinaria, pero nunca hablar mal como del ser humano y eso es lo que yo más valoro de un periodista. Entonces, no, ustedes son la cadena que transmite, como ustedes dicen, las transmisiones, nuestro fútbol podrán ser hinchas del Real Madrid, del Manchester, pero todos seguimos los equipos colombianos y el arbitraje colombiano también a través de WinSport. Edu, y me voy a meter un momentico porque hoy es día de celebración doble en la familia Roldán, porque además de la noticia que todos nos enteramos, hoy Marianita está cumpliendo años, la niña de Wilmar, y tengo que decir también que me impresionó mucho el día que lo vi salir con la niña, porque creo que desde que estoy, pues yo estoy desde 2006 en este tema del fútbol profesional, no había visto un árbitro salir con su niña. Está de cumple hoy, ¿no? Sí, hoy está de cumpleaños mi hija, está cumpliendo 11 años y la verdad, muy feliz porque ya es la alegría, es la luz de nuestro hogar y con mi esposa Lorena, con mi suegra Doña Flor y con la mascota Lulú, pues todos estamos celebrando desde que se levantó para ir al colegio a cantarle el cumpleaños y bueno, y llegó cargada de este gran premio, como dice Eduardo, pues vamos a la puerta de una super final de Copa Libertadora, entonces por partida doble estamos muy felices y así que nada, vamos a disfrutar. A disfrutarla, a disfrutarla, toda la familia participa mucho, la esposa Lorena es muy atenta, todo incluso lo que uno opina, es muy respetuosa siempre, le mandamos un saludo especial a ella. Las esposas y los padres están más pendientes de nosotros que los mismos árbitros. No, y eso se habla mucho, Wilmar, porque ustedes los árbitros se comen muchísimos insultos y siempre se habla de la mamá del árbitro, siempre se habla mucho de la mamá del árbitro, pero yo no sé si a Wilmar, a mí me da la impresión de que a vos casi no te insultan, en serio, hasta los hinchas te respetan, Wilmar. Sí, pues la verdad ya uno con 21 años de experiencia en el fútbol profesional colombiano también ha hecho un nombre y yo creo que ese reconocimiento que tienen de mí las personas, los hinchas de diferentes equipos, en los aeropuertos, en los mismos estadios, hay estadios en Colombia donde yo entro a la cancha y la gente aplaude y eso para mí es muy meritorio, y yo le digo a mi asistente o al cuarto árbitro que están ahí, lograr eso no es fácil, esto es día a día, partido tras partido, para uno poder ganarse un buen nombre y obviamente el prestigio no lo puedo yo estar rifando y por eso me preparo de la mejor forma para aportar significativamente a nuestro deporte. Bien, yo voy con la pregunta de ustedes, pero si me permiten, si les parece bien compañeros, ¿puedo ir primero con algunas preguntas de la gente? Sí, claro. ¿Qué lo hemos hecho? A vos del pueblo ahí. Preguntas de la gente en el numeral Saquelargo Wim, me encantaría saber qué opina la gente, gracias. Dice Diego Calderón, Diego Calderón, excelente árbitro, está en mi top 3 del mundo, Wilmar, dice Diego Calderón, es un televidente, dice, la pregunta que le haría es, el partido más bravo que haya pitado hasta ahora, el más bravo, Wilmar. Bueno, acá en Colombia tengo dos partidos muy bravos, que fue una final junior, junior equidad en el 2010 y el ascenso de la América, que fue América Quindío. Esos dos partidos para mí me exigieron de una forma física y mental superior y la verdad los tengo como de los partidos más complicados que dirigió yo en la liga colombiana. Bien, vamos con Hugo, una tandita de preguntas de la gente, que bacano que Wilmar la responde corta y apenas las preguntas de nosotros, pero queremos que Wilmar Roldán hoy sea de la gente. Yo creo que Wilmar Roldán hoy es un árbitro que se ha ganado el cariño y el respeto, es increíble cómo lo ven los jugadores, cómo lo miran los futbolistas. Total, verdad, lo que se ha ganado. Y no solamente en Colombia. Saben que es garantía. En Colombia, los jugadores de todo el continente. Hay tanta camaradería que hasta me esconden el balón. Pregúntele a Dayro y a Vaca. Ahora hablamos de eso. ¿Qué te dijeron ahí? Si ellos fueron los que me escondieron el balón. Ah, te lo escondieron. Dayro y Vaca, Dayro y Vaca. A ver, me dicen que tenemos imágenes. O sea, que cuente de una vez esa anécdota. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Esto es lo más reciente, muchachos. Tremendo. No, porque... Cuenta la historia. Veámosla. A ver, Wilmar, ¿qué pasó? Y póngala a Wilmar en un lado y la imagen al otro, por favor. Quiero siempre a Wilmar en cámara. Ahí está, ahí está. Porque ya estaban listos para sacar y... Y Vaca va ahí y con cómplice, con Dayro, me escondió en el balón y yo no me di cuenta. Y fui a comenzar el partido como siempre. Y cuando yo, ¿qué pasó aquí? Yo creo que iban a hacer alguna protesta, alguna cosa que a veces también ha pasado. Cuando los dos se vienen riéndose, me quedé, te jodimos, te jodimos. Y bueno, entonces ahí la cogí bien y nos reímos un rato. ¿Dónde está el balón? No, pues lo patearon para un lado. Lo patearon para un lado. Wilmar nunca... O sea, vos me diste la pelota en la mitad. ¿Vos sabías que la pelota estaba en la mitad? De un momento a otro no había balón. Sí, claro. Claro, ya cuando fui a comenzar el partido no había balón. Y yo qué sorprendido cuando se vino Vairo y Vaca riéndose. Roldán, te jodimos, te jodimos. Nunca había, nunca había. Ahí quedó los negros. Ahí empecé a reírme con ellos. Es que nunca había dado un inicio con esa energía. Esa energía con la que da el inicio. Ahí se le acercan, ¿ve? Ahí se le acercan. No, no, no. Acá cerca, yo no sabía. Los cómplices. Sí. Tremendo, tremendo. No, son tremendos, son tremendos. Pero son dos personajes y siempre muy buena onda con los dos. Demasiado bueno. Ahora, te pregunto. Demasiado bueno. Solamente a manera de pregunta. Lo tomaste buena onda, pero reglamentariamente pudo haberse tomado alguna medida. Lo pregunto en serio, no sé. Amarilla quizás. No, 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 no. No para nada, sino que lo habían hecho a Dredd después. Es como, no, pero ya cuando ellos dieron que lo habían hecho de forma o cosa, ya cambié, me puse a reírme también. Ya dije, bueno, ustedes no van a comer los memes que me van a hacer a mí, les dije. Sí, lo tal. Fue tremendo. Vamos con el fin de semana. Vamos con la pregunta de la fe de la imagen. Es tal vez lo más curioso de Wilma Roldán en toda su carrera. Don Hugo. Don Eduardo Luis. Hoy sí que se quema el delgado. Está Wilma, está Wilma, hay que aprovecharlo. La gente, pregunta de la gente. Wilma, hoy vamos a entregarle a Wilma Roldán al país. Que la gente hable con Wilma, por favor. Leemos y va respondiendo nuestro invitado, ¿sí? Por favor. Entonces, Juan Sebastián Camero, numeral Saquilar Gobín. ¿Cuál es el estadio más difícil para pitar y el jugador más canzón que le ha tocado, Wilma? Bueno, el estadio más difícil es para ir en Colombia, el de Cúcuta. Creo que se llama el general Santander, si no es su nombre. Y, bueno, los jugadores, bueno, en 20 años, 21 años de carrera, a mí me han pasado muchos, pero si podemos meter ahí un top tres. Yo creo que está el curo Cortés, Gerardo Bedoya y Juan Carlos Quintero. Esos tres, yo siempre que me veía, terminábamos peleando en todos los partidos porque eran insoportables. Según eso, por aquí me dicen que más insoportables que Eduardo Luis. No, tampoco exageres. ¿Te protestaban todo? ¿Por qué te cansaban? ¿Pero por qué? ¿Por qué ese top tres? Wilma. Hablaban, todos lo protestaban, querían ir encima de uno. El curro, ¿en serio? Eso era una lucha. Con Cortés era una lucha cada partido. De verdad, el curro. ¿Y por qué el general Santander? ¿Por qué el general Santander es la cancha más difícil? ¿Y calor será? ¿En Cúcuta? No, los hinchas allá, allá son bravos. Allá es la única... Donde me han tirado... Una vez tiraron tres celulares, cuatro tacones. Es la única cancha que yo he visto. Eso que tiran de todo allá. Y bueno, los policías decían, vamos a seguir. Yo sigamos, llevo los tacones para la esposa suya y sigamos el partido. No me preocupes. Esa es otra pregunta. A ver, María, numeral saque largo win. Se quema a teclado hoy. Preguntas para Wilmar Roldán. Horacio Alvarado. Yo le diría que se le pasó por la cabeza en el partido Junior 11 al inicio del partido. Un abrazo desde Miami. Ay, ya acabo de contar. Nos comentó algo. Eso es lo que nos acaba de contar, que fue jocoso. Siguiente pregunta. Numeral saque largo win. ¿Qué dice la gente? Diego Calderón. Esa también ya la leímos, ¿no? Esta ya la leímos, sí. Siguiente pregunta. Los leemos. Se quema a teclado. Numeral saque largo win. Bien, Ricardo. Hola a todos. No le preguntaría nada. Solo felicitarlo, solo por verlo a él. Quiero ver la final de Libertadores y quiero desearle lo mejor para que siga representando así de bien al país y vuelva a un mundial. Gracias. Bien, Ricardo. Siguiente. Felicitaciones. Numeral saque largo win. Muchas gracias. Gerard Tamayo. Uno siempre ve serio a Wilmar Roldán en el terreno de juego, pero a esta hora están saque largo win, tirando risa y molestando con el colega Eduardo Lisboe. Muy bien. Ahí sí. Somos colegas. ¿Qué hago? No son colegas, Eduardo. Vamos a ver si preguntas. Voy a empezar con Sheila García, la primera pregunta. Nos has hecho un daño con eso. Sheila, la primera pregunta, por favor, para Wilmar. Y pregunta de un periodista y preguntas de la gente. Eso quiero, porque hoy es Wilmar para la gente. No tenemos a Juan Wilmar. Si se fue todo el programa con usted, se fue hermano. Estamos muy contentos de tenerlo acá. A ver, Sheila. Muchas gracias. No, Edu, muy agradecida. Yo tengo que decir con Wilmar que él no me va a dejar mentir, estudiamos juntos. Lo veía en la universidad y era muy tranquilo. Muy tímido, como callado. Llegaba a sus clases, estudiaba. Y ya estaba en todo este tema del arbitraje. Pero has llegado a dudar en algún momento, Wilmar, con tantas situaciones y ahora con tantas miradas, no solamente en un país, en un continente, sino en el mundo. ¿Ha llegado a dudar? ¿Sí? No, a ver, yo cuando me metí al arbitraje sabía que era una profesión donde iba a ser de amores y odios. Administrar pasiones no es fácil. Y la subjetividad que se tienen de algunas situaciones, pues también son complejas. Entonces yo empecé a entender eso, de que yo no iba a tener contento a todos. Y como dice Eduardo Lagaleano en su libro Fútbol Azul y Sombra, pues los perdedores pierden por él y los ganadores a pesar de él. Entonces bajo esa premisa uno tiene que entender de que yo voy a un terreno de juego a tomar las mejores decisiones. Yo nunca voy a un terreno de juego a decir, ve, hoy me voy a equivocar. No, eso jamás se me va a pasar por mi cabeza. Siempre me preparo de la mejor forma para aportar desde mi quehacer profesional al fútbol colombiano y al fútbol internacional. Entonces las críticas a veces sí, son ásperas, son viscerales, pero malo sufre mi familia, mi esposa. Ahora mi hija que está entendiendo más muchas veces cuando hay malos comentarios. Pero como dijo Eduardo al principio, son más las cosas buenas, son más los buenos comentarios que gracias a Dios en este tramo final de mi carrera también estoy recibiendo. Entonces lo estoy disfrutando de una forma basada en la tranquilidad y en la experiencia que me dan los años. Bien, voy con JJ Miranda. Tengo muchas preguntas de la gente y ya vamos a leer. Nelson, Brian, Steven, Giraldo, Jonathan, Ascanio. Están llegando las preguntas de la gente. Hoy es Wilma Roldán para la gente. Miguel Bustos, por favor. Rompa en numeral, saqué largo. ¿Qué le preguntarían a Wilma Roldán? Elkin Aguilar también tiene preguntas. Rodríguez. La verdad, hay una pregunta buena aquí, Rodríguez. ¿Cuál es el gol más bonito que ha pitado? Qué linda pregunta. Pero primero JJ, por favor. Está buena. Está buena la pregunta. Wilmar, pues tengo cercanía con algunos árbitros profesionales, exárbitros también, sobre todo los de mi región, los de mi departamento. Y yo siento que entre todos hay una, más que queja, hay un lamento generalizado. Y usted que es vocero hoy de los árbitros, es el representante del arbitraje y de los árbitros. ¿Qué tan importante es, qué tan necesario es profesionalizar el arbitraje en el fútbol colombiano? Bueno, JJ, un saludo. Bueno, es un proceso que se va a ir dando de a poco. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde la federación, la I Mayor, la I Fútbol también, para que los árbitros estemos bien. A lo que era 20 años, hace 10 años, a lo que estamos hoy, hoy estamos mucho mejor. Entonces, yo creo que vamos por muy camino, pero eso en el futuro yo creo que va a ser lo más recomendable para que el árbitro se levante y esté 7-24 solamente para el arbitraje y prestar un buen servicio al fútbol. Muy bien. No sé si ya tengo mensajes de la gente, quiero que la gente participe mucho, porque tengo muchas preguntas acá, pero necesito saber si las puedo poner en pantalla. Si no las voy leyendo acá, porque hay preguntas muy buenas. Por favor, hay preguntas buenísimas. La empresa que te decía ahora, ¿cuál es el gol más lindo que te tocó narrar? Y dije, pues madre, este sí es que narrar, que te tocó pitar. Bueno, yo he visto muchos goles. No, yo he visto muchos goles lindos. La verdad, me quedo con uno que hizo Wayne Rooney en un Brasil-Inglaterra, en el Maracana, que la pone al ángulo a Julio César. Un partido hermoso que quedó otro, quedó dos. Esa selección inglesa y la brasileña antes del Mundial del 2014. Un estadio maracana lleno de 78 mil personas y pone el 2-1, creo que es Rooney, allá al ángulo. Entonces, me parece que esos son momentos bonitos que le caen a uno en la retina. Bien, Sergio Llamas, por favor, pregúntale. Wilmar, usted que ha tenido o que tiene la oportunidad constante de dirigir internacionalmente en el último tiempo, se ha hablado mucho de las participaciones de los equipos colombianos en las Copas Internacionales. ¿Por qué cree que le ha costado el nivel de los equipos colombianos a nivel internacional en el último tiempo? Es que nosotros no podemos venir aquí a decir que siempre los equipos tienen que ir al máximo nivel, ¿cierto? Esos son momentos. Yo creo que el Nacional que quedó campeón en el 2016, después de Santa Fe que quedó campeón de la Sudamericana. Se han hecho buenas participaciones en los últimos seis, siete años, pero igual con esa venta constante de jugadores al exterior, sale un jugador medianamente bien de nuestra liga y inmediatamente tiene que salir a otra liga. Entonces, yo creo que eso va en detrimento también del nivel de los equipos. Si vemos las ligas fuertes de nuestro continente, pues tienen jugadores y los contratan, inclusive los repatrian a su liga local para ser más competitivos sus clubes. Entonces, yo creo que ese, para mi concepto, es uno de los puntos donde va en detrimento del nivel de los equipos. Pero cuando hemos tenido equipos acá en Colombia con buenas nóminas, han llegado a las finales y la han ganado inclusive. Bien, vamos con una tanda de trinos. Le voy a pedir a Huelma que nos permite una pausita porque se me acumula toda la publicidad. Y volvemos con más preguntas de los talentos y de ustedes. Porque hoy es Wynmar Roldán para la gente. Impresionante la cantidad de preguntas que hay. Numeral, saque el argo win. ¿Qué le preguntarían a Wynmar Roldán? La gente está quemando teclado, señor. Hay unos que le mandan felicitación, otros le mandan preguntas. Este ya la respondió. ¿Cuál es el más bonito sí? Numeral, saque el argo win. Próximo trino, por favor. Se quema el teclado. Nelson, felicitaciones del Clásico Paisa. ¿Cuáles son los jugadores más canciones? Saludos desde Medellín. Un saludo del Tox y relator. Del Clásico Paisa. No, pero ahí preguntaba anécdotas con Macalister Silva. El anterior decía algo de Macalister Silva. ¿Tiene alguna anécdota con Macalister Silva? A ver, Wilma. ¿Otro canso? No, Macalister, cuando jugaba en el Tolima, era más canso que el curo Cortés. Ahora ya el millonario ya está más tranquilo, ya es un jugador más pensante, ya no se mete tanto con los árbitros. Pero Maca era complicado en sus inicios. ¿Y los canciones del Clásico Paisa? No, el Clásico Paisa es un partido diferente para mí. A mí me gusta mucho pitar mi Clásico Paisa porque yo soy antioqueño y desde niño, siempre que veía esos clásicos, quería estar en el Atanasio pitándolo, ver las dos hinchadas, ver ese estadio vestido de verde y rojo. Y no, me tocó Clásicos cuando ese Medellín bueno, después de ese que llegó como a semifinales de Copa Libertadores contra Nacional, que estaba Aristizábal, estaba el Chicho, eran partidos duros ahí. Entonces, con esa clase de jugadores, Serna, Leal, Montoya, el Choto Cortés, eran partidos bastante duros y bien jugados por ambos equipos. A ver, más preguntas. Numeral Saquelar Govín, que dice la gente. Galeano, ¿qué tal lo fue arbitrar en la Liga de Catarra? Saludos desde Varsovia. Bueno, siempre uno que tiene la posibilidad de ir a otras ligas, es importante entender de que uno está haciendo un buen trabajo y que lo soliciten a uno para poder estar prestando los servicios arbitrales en esas ligas. Es motivo de orgullo y de satisfacción y fue un momento lindo también para mi carrera poder compartir una cancha con Cristiano Ronaldo. Es que hace poquito estuvo pitando en la Liga allí con el Al Nacer. Señores, hay otra pregunta de la gente, por favor, ahí. Tengo muchas preguntas. Brian Steven, ¿qué dice? Brian Steven, saludos desde Medellín. Yo le quiero preguntar si le gustaría pitar Nacional Pereira. Numeral Saquelar Govín. Si le gustaría pitar Nacional Pereira, la vuelta. No, porque yo, como soy antioqueño, por temas de neutralidad no puedo pitar un equipo antioqueño contra otro de otra región. Entonces, ahí yo quedo fuera de esas finales o semifinales que se jueguen en estos equipos. Wilmar, ¿pero los clásicos sí los pueden pitar? ¿Los regionales, eso cambió o hacen excepciones? Sí, 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 sí. ¿Sí los pueden pitar? Acabo de ganar Medellín López y todo. No, el clásico por tratarse de los de equipo antioqueño, sí, pero cuando es un equipo antioqueño contra otro de otra región, ya nosotros quedamos fuera de concurso por temas de neutralidad. Bien, perfecto. La gente rompiendo, señor. Hagamos la primera pausa del programa. ¿Uno más, Edu? ¿Hay una más? A ver. Willy, un abrazo para Wilmar, el mejor de todos. Le pregunto cuál ha sido esa decisión que después le tocó decir en silencio, la embarré feo. O sea, la jugada que pitó y se arrepiente de haber pitado. Yo tengo una. ¿O no pitó? Bueno, no, yo creo que, a ver, uno ha cometido también errores, pero el más sonado fue aquella final de América Chico donde yo terminó el partido y el jugador siguió corriendo a convertir un gol, ¿cierto? Pues, pues, hay mucho, mucho tema que uno pudiera interpretar ahí, pero, pero esa es, es como, no fue tanto un error técnico ni disciplinario, sino un tema de, 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 de atención en ese momento. Yo lo único que vi al jugador en la mitad de la cancha, me volteé a pitar el final y él dice que no había escuchado el silbato y había seguido. Entonces, pues, son temas que, que, que quedan ahí para la anécdota. Entonces, ya siempre antes de terminar un partido, trato de mirar bien dónde está el balón o si me toca cogerlo, pues, lo tomo para que no vayan a hacer la misma. Y antes de empezar también ya toca mirar. Y antes de empezar ahora ya también me va a tocar estar con más cuidado con eso. O sea, contra Boyacá Chico fue brava porque se quedó en la cabeza que anuló un gol hecho. Se quedó en la cabeza esa. Sí. Es una tremenda historia esa final, Chico-América. Sí, sí. Ese es tal vez lo que más te ha marcado, ¿no? Al final ganó Chico la, en Tunja el título. Salió el mundial de Rusia, ¿no? Sí, en Tunja quedó campeón. Bien, hagamos la pausa, muchachos. Una pausa, venimos. Más preguntas de la gente y seguimos hablando con Wilma Roldán, el árbitro que hoy está invitado porque es la noticia del continente. Ha sido designado para pitar la final de la Copa Libertadores de América. Pausa y ya venimos. Bueno, Wilma, un abrazo a la distancia. La verdad, tengo tantas preguntas con relación al VAR, al retiro, la injusticia de que a los 45 años un árbitro como usted tenga que decir adiós. Yo cada vez que escucho una entrevista, usted como que se está despidiendo del fútbol. ¿No le parece injusto que así como se evoluciona en el fútbol y en tantos aspectos de la vida, el arbitraje no tendría que evolucionar también y permitir que un árbitro como usted, que está impecable físicamente, pueda dirigir hasta los 50, 55 años? Papurri, pero cuéntame a ver por qué te dicen papurrión. Papurri es... No, en NTN24 yo como no conocía a nadie, yo en lugar de decir el nombre de la persona que saludaba decía, ¿qué haces papá? ¿Cómo andas mamá? ¿Qué haces papá, papá? Y un productor me dijo papurri y quedó papurri y Eduardo lo popularizó, por eso, no más, no más. Y además por la edad, ¿no? Soy un joven viejo, digamos. Y ya también tenía que haberse retirado, pero... Te va a retirar vos primero. A ver, madre, ahí lo veamos hasta los 95. No, no, maestro, pues yo totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pues uno va adquiriendo más experiencia, adquiriendo más sapiencia ante la profesión en la cual tú te estás desenvolviendo. Entonces, no, son temas que uno tiene que ir asimilando también, todo tiene un principio y un final y nada. Pues esperemos a ver qué para el destino, si uno puede seguir dos o tres años más o menos. Entonces, yo vivo el día a día, como les digo. Después de la pandemia fue una de las cosas que aprendí, que uno tiene que vivir el día a día, porque a mí se me pasaron 20 años en aeropuertos, hoteles, estadios y la vida no la disfruta uno tanto. Entonces, también es entender que esto es un proceso y que lo tiene uno que también saber disfrutar ese camino que lleva al éxito que uno quiere. Y este sería como la frutilla del postre, esta gran final, la cuarta en su carrera, usted lo toma como... Ahora lo querés retirar. Como el comienzo de una despedida, no sé, como decir, bueno, el corolario de toda una gran carrera, Wilmar, sin quererte... No te vayas nunca, pero este va a ser tu último partido. No, 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 tampoco, no, no. No, independientemente de que uno pite uno al final, no, yo creo que es uno sentirse tranquilo y salir a la cancha y que yo siento esa fuerza, ese deseo de hacer un buen trabajo. Entonces, me parece que después de que esa pasión esté en mí y que yo tenga la fuerza, pues podemos seguir, pero igual eso no depende solamente de mí, dependen de los jefes de uno. Entonces, no, hasta que ellos decidan, vamos a seguir adelante, sin problema. Bien, el mataorte, aquí Albert, Albert, el kinesiólogo dice, pregúntale cuál fue el kinesiólogo que puso de mariachi para pedir la mano. El de Tolima. El de Tolima. Grande, Albert. Abrazo para Albert. ¿Lo contrataste? Albert, Albert, un personaje muy bravo. El mariachi, el kinesiólogo de Tolima es mariachi. Sí, sí, que canta bien. Yo no sé qué está haciendo de kinesiólogo porque el Tolima mantiene como con 50 lesionados. No, 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 Albert, 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 un muy buen mariachi, sí. Lo llevé el día que le pedí matrimonio a mi esposa, sí. Es maravilla. Bueno, Matavar ahí tiene a Wilmar, por favor. Wilmar, un abrazo, hermano. Qué gusto tenerte con nosotros, de verdad. Me ayudas mucho en los partidos que comento porque cuando comento y pitas, casi nunca me dejas una duda. Es una ayuda para uno cuando está comentando a la distancia. Se tocó, se tocó jugando. Estaba viendo que él arrancó en el 2003, yo me retiré en el 2005. No recuerdo que me haya pitado un partido a mí porque, entre otras cosas, pues yo nunca me metía con un árbitro. La verdad, me expulsaron una vez y estaba en el banco, una vez en mi carrera. Eso iba a decir. No sé si estabas en América o en Millonarios. Millonarios, puede ser. No recuerdo bien de cuál de los dos equipos estaba Julián en esa después. En Millonarios, sí. Sí, 2003. Sí, ahí te alcancé a dirigir. Sí. Pero como dice Julián, un tipazo. Gracias. En la cancha no me metía con el árbitro. Era un tipo tranquilo. Nunca. Ahora es insoportable. Ahora es insoportable. Ahora es insoportable. Tardó todo para fregar a los trabajadores. Yo tengo muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas. Se le pegó lo de Eduardo Luis. ¿Cómo no? Si es el sensei acá de todos. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a empezar con dos simplemente que me causan curiosidad. Una, ¿cómo es pitarle a Messi? Porque es que Messi... Pipe Álvarez pregunta qué fue lo que le dijo a Messi en el último partido. Messi es capaz de echarte un estadio encima, ¿me entiendes? Y eso es una presión muy brava. Y dos, todos los días, casi que todos los días aquí tenemos partidos, y vemos que un árbitro pita una cosa y el otro pita otra cosa en la misma jugada. ¿Por qué crees que pasa eso en el arbitraje? Y no estoy hablando ni puntualizando de alguien. Es una generalidad que veo en el arbitraje. Puntual. Primero, primero y después la otra. A ver, yo siempre me he preparado de la mejor forma para pitarle a los mejores jugadores del mundo. Entonces, yo he estado en la cancha con Ronaldinho, con Forlán, con Riquelme, con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, con los grandes jugadores que hemos tenido en Sudamérica en los últimos... Sí, con Cristiano hablando ya, con Zlatan, con tantos jugadores que uno pudo tener también, compartir con ellos en mundiales, con el ciudadano Kane. Bueno, uno cuando recibe una designación y ve que ahí están los mejores jugadores del mundo, pues eso es como una fuerza extra que recibe uno para decir, bueno, si yo estoy en este partido es porque vengo haciendo las cosas muy bien. Entonces, eso me motiva demasiado y voy a tratar de hacerlo mejor, como siempre, pero igual el nivel de concentración sube porque el nivel del partido también. Es lo mismo uno dirigir un partido acá de la liga local, en la Marte, de acá hablando de la liga antioqueña de fútbol, a un partido de primera, y a un partido internacional, y a un partido de selecciones. Todo tiene un nivel y va creciendo esa responsabilidad. Entonces, no, dirigirle a estos monstruos es para uno motivo de satisfacción y orgullo. Pero venga, antes de acabar con la segunda respuesta, amplíenos. ¿Cómo es pitar a Messi? Porque sí es especial. Y si algo, parece que una charla con él en el último partido, ¿cómo es Messi en la cancha para pitarlo? ¿Cómo es? Paraguay fue, ¿no? Me pareció bacano. Paraguay. Esa es una pregunta de Pipe Álvarez. Bueno, a mí me ha tocado dirigirle creo que 10 o 11 partidos a Messi, y nada, solamente uno puede tener respeto y admiración por estas personas. Y son gente de primer nivel, porque me tocó ese Messi que arranca desde la mitad de la cancha, sacando a todo el mundo, que escondía la pelota, que hasta uno como árbitro a veces le dificultaba ver dónde iba el balón. Ahora ya es un tipo más tranquilo, se sabe ubicar mejor, está en el momento indicado, en el lugar indicado, sabe pasar, sabe enmarcar. Es como una faceta diferente a lo que hace 10 años, a lo que es hoy. Y habla mucho, habla, reclama, dice, pide... ¿Te ayuda en el partido? Muy poco, muy poco. Yo reclaman desde pronto cuando... ¿Te ayuda a dirigir o te complica el partido? A ver, cuando hablamos de futbolistas de primer nivel, ellos no se meten con el árbitro. Vale. A no ser de que el árbitro esté tomando malas decisiones. Ok. O que pronto alguna situación que haya pasado en el partido y ellos hayan quedado con la duda, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Sí, sí, sí. Pero el resto, la verdad, con ninguno de esos grandes jugadores he tenido yo inconveniente algún. Vale. ¿Y la segunda? La segunda respuesta del matador es, ¿por qué en la misma jugada dos árbitros pitan cosas distintas? En todos los... Mire, todos vemos ligas, sea de nuestro continente o sea europeas. Y vamos a ver que en cada partido de pronto se toma una decisión, un árbitro, como decía, es que no hay jugadas iguales, sino similares, que es muy diferente. Entonces, muchas veces cuando sacan un ahogado, no, es que mire que este árbitro pitó esto y el otro no sacó esto por lo otro. No, porque para una situación, si hablamos de entradas, tenemos que tener unas situaciones de consideraciones. Entonces, cuando hablamos de dónde pega, con qué pega, fuerza, intensidad, intencionalidad del jugador, porque muchas veces yo escucho periodistas decir de que no, que es que la intención no la tenemos que nosotros tener, que porque eso no se mide. Sí, es mirar a ver qué es lo que está haciendo el jugador, qué intención tuvo él. ¿Tenía intención de ir a jugar el balón o tenía intención de ir a golpear al jugador? Eso también se puede ver. Entonces, basado en esas consideraciones, nosotros tomamos una decisión. Entonces, por eso vemos en un partido que pronto una jugada similar tuvo fuerza y la otra no tuvo la fuerza. Entonces, una se castiga con amarilla y la otra con roja. Entonces, como a grosso modo para responder esa pregunta o esa inquietud, en todas partes del mundo vemos situaciones diferentes. No hay una unificación de criterio, por lo que son consideraciones que nosotros tenemos que determinar en milésimas de segundo. Wilmar, si puedes responderlo bien, si no lo entiendo, porque no conozco la normatividad. El pasado fin de semana ocurrió que tú en una jugada que todos creíamos que era roja, consideraste que no, Beltrán de Once Caldas. Y la de Zambuesa, el árbitro sacó casi que es una jugada similar, porque es muy bueno que le hagas esa diferenciación. Una cosa es que haya jugadas iguales, otras similares. ¿Por qué? No sé si puedes hablar de jugadas puntuales, insisto, porque no sé si lo tiene permitido. Si no es así, simplemente dime, no puedo hablar de eso y lo entiendo. Creo que la respuesta igual es amplia. Pero no sé si viste la jugada Zambuesa expulsado y Beltrán no. Con lo que yo acabé de mencionar, se responde tu inquietud. Vale. Se tiene que basar en consideraciones. ¿No expulsaste a Beltrán? Una tendrá más fuerza, la otra tendrá menos fuerza, la otra tendrá un punto de contacto más arriba, la otra menos. Pero no sacaste a Beltrán porque creíste que no quería pegar una patada. No viste intencionalidad, porque yo vi intencionalidad. No, porque le faltaban consideraciones para La Roja, claro. Le faltaba en el entender una de las consideraciones que tenía. Yo creo que no puedo hablar de jugadas puntuales porque está bien. Además, tampoco está bien, va a terminar señalando un colega. Tenemos que respetar eso. Igual no sé, y son muchas preguntas, como dice Julián. Pero igual no sé si ya ha hablado de esto que le voy a preguntar, Wilmar. Y no sé si lo pueda mencionar, también por, digamos, una serie de protocolos que impiden que seguramente se manifiestan ustedes alrededor de ciertos temas. Pero, ¿podría de alguna manera contarnos qué pasó en Rusia 2018, qué pasó en ese Túnez, Inglaterra y la consecuencia que tuvo ese día ese partido, Wilmar? No, ese me parece que no, no, ese no fue el partido, donde fue Egipto-Arabia, sí, donde yo pito un penal y el Bar dice que para él no era penal. Y yo voy al monitor y veo la sujeción clara del defensor al atacante, pero él me está mostrando también que hay una sujeción del atacante al defensor. Entonces, cuando hay una jugada al unísono de defensor y atacante, se tiene que sancionar la gravedad y la infracción, sea en temas técnicos o disciplinarios. Y lo más grave en este caso era el penalti y no el tiro libre directo a favor del defensor. Entonces, por lo le digo, el tema de esa disparidad a veces de criterios, pues te llevan a que tú tienes que defender muchas veces tu decisión. Y yo defendí mi decisión basado en esa consideración y en las reglas de juego. Entonces, después dijeron y se tejieron muchas situaciones con esto y bueno, normal. Yo fui al Bar y mantuve mi decisión del penalti en ese encuentro y era un tema donde el Bar estaba siendo utilizado a primer nivel y por eso generó tanta controversia que un árbitro no se fuera con una decisión que lo llamara el Bar. Pero bueno, de ese momento a hoy, yo creo que el tiempo me terminó dando la razón a mí. Pero dicen que eso te terminó sacando el Mundial. Por eso el tiempo me terminó dando la razón, que no siempre el Bar tiene la razón. Ok. Así es. Yo la verdad siento, siento, Wilmar, que usted no es un fanático del Bar. A mí me encanta el Bar porque trae más justicia al juego, claramente. Pero lo que estoy notando es que muchos árbitros revisan mucho sus decisiones y a la hora de evaluar su rendimiento después de un partido, dicen, bueno, me equivoqué en esto, el Bar me ayudó en esto. Yo creo que usted, no sé si estoy en lo cierto, Wilmar, usted cómo evalúa su actuación en un partido. Evalúa con su decisión personal antes de recurrir al Bar o, digamos, como se hacía antes, porque antes del Bar usted, como decía, dirigí bien o dirigí mal. Y acerté o no acerté. Ahora usted mantiene esa postura de autoanalizarse, de decir, la verdad, acerté o no acerté, de acuerdo a lo que yo interpreté y no con la presencia del Bar. Bueno, no, el Bar es una herramienta maravillosa porque no tiene uno que esperar a llegar a la casa, a ver la repetición del partido para mirar si uno tomó una buena decisión o una mala decisión. El Bar, bien utilizado, es una herramienta que se creó para darle justicia deportiva a nuestro deporte. Entonces, cuando uno va a revisar una situación que ve que uno se está equivocando claramente, yo siento mucho alivio, que se está tomando una buena decisión y no tengo problema. Me tocó en un partido eliminatoria, Ecuador-Brasil, fui cuatro veces al Bar. Nunca en mi vida había ido más de una vez al Bar, a veces pasan 10, 15 partidos sin yo ir al Bar. Y esa tarde me tocó ir cuatro veces. Entonces, para los que siempre decían, no, es que a Wilma Roldán no le gusta el Bar, que no sé qué, no, a mí me gusta cuando me vas al Bar, pero cuando de pronto va uno allá a rascarse la cabeza, quedarse seis minutos mirando a ver si la decisión va a ser la adecuada o no, ahí es donde no... Cuando no es claro y obvio. Y siempre lo hice en un mundial o lo va a hacer siempre. Y si yo no veo que haya el error claro, mantengo mi decisión. ¿Y en cuántas de las cuatro se lo tuvo? Hay un error claro, mantengo mi decisión, me parece contundente, es una gran respuesta. En cuántas de las cuatro se mantuvo, porque normalmente, y no sé si sea un mal vicio nuestro, al menos asumo esa culpa, muchas veces he dicho en transmisiones de fútbol, va a ir a verlo al monitor, en el 90% de los casos cambian la decisión. Claro, se dejan influenciar, que sigamos, ¿no? Sí, es que eso está medio ya, obviamente, a ver, el Bar es una herramienta que uno que hace al fútbol, y los árbitros actuales llegaron con la herramienta, no era como nosotros, vieja guardia, que, como acabo de decir tu purria ahorita, que nos toca tomar una decisión, y ya era esa decisión y ya no había más que hacer. Entonces, obviamente, son una nueva generación de árbitros, y esa herramienta ya vino instaurada en el crecimiento y en el desarrollo de ellos. Entonces, nada, hay que convivir con el Bar. A uno les gustará, a otro no les gustará, y bueno, pero es una herramienta que viene utilizada, es muy beneficiosa. Voy con Cheila, tengo trino de la gente, Cheila, Cheila, trino de la gente, y seguimos con preguntas de todos acá. Pues madre, va a ser poco tiempo, una hora para Wilmar, yo, es muy poco tiempo, hay que manejarle, Cheila. Está feliz contestando. Vamos a las seis, ¿no? Pero él se va a quedar un poquito más. Vamos a las seis, vamos a las seis. Aquí lo convencemos. Hágale, pues, Cheila, hágale. Una hora el tiempo oficial, pero aquí vamos a dar reposición, entonces la reposición se cuesta minutos, tiempo real de juego, ¿yo? Venga, Wilmar, hablando del Bar, hubo un partido acá en Colombia que salieron miles de rumores y que usted le había dicho, yo no sé en quiéncito y yo no sé quién otro, que lo llamaban al Bar y usted no iba. Usted no va al Bar, lo llaman. O sea, aclarar eso directamente y también el hecho de los audios. ¿Ustedes como árbitros quisieran que los audios se conocieran, salieran? ¿Por qué en Colombia no se conocen los audios del Bar? Si en la Libertadores y demás, si los conocen y los difunden en Europa. No, por eso, por lo que le digo, a raíz de lo que pasó en Rusia, entonces se tejieron muchas versiones, ¿cierto? Muchos sofismas de distracción ahí, que Roldán entonces que lo llamaban al Bar y que yo no iba, eso es totalmente falso. El protocolo lo dice, si un Bar invita a un árbitro, un un field review, él tiene la obligación de ir, a no ser de que la situación sea factual. ¿Y qué es factual? Si es una jugada por decir algo, yo estoy pitando un penalti y la falta fue claramente afuera, yo no tendría que ir a mirar el monitor, porque es claramente una situación dentro o afuera. No están diciendo si hubo falta o no hubo falta, sino que la falta fue afuera y ya. Yo hago solamente la señal del televisor y no tengo que ir ante esa situación. De resto, las otras, o a veces una confusión de identidad también, si se puede cuadrar ahí inmediatamente, no hay que ir hasta el monitor. Pero el resto de situaciones, si el Bar me dice a mi Roldán, te recomiendo un un field review, yo tengo por obligación de protocolo ir a un field review y tomar la decisión allá. Eso es como para despejar cualquier duda ante la situación. Irma, responde la segunda de Sheila. La de si te gustaría que se publicaran los audios en Colombia. Los audios. Ah, no, no. Hombre, eso ya lo están haciendo en muchas partes y inclusive en Inglaterra también vimos en estos días donde se publicaron los audios. En la Comebol lo hacemos siempre. Entonces, no, eso es con calma, ¿cierto? Hay que ir trabajando en temas de comunicación para que los chicos también se hable basado en consideraciones todas las jugadas y que sea un tema también pedagógico para todo el mundo. Me parece que eso yo creo que más temprano que tarde se va a dar en nuestro fútbol. Bien, ya viene la pregunta de Llamas, viene la pregunta del Matador. Todo el mundo tiene preguntas, todos tenemos más preguntas. Yo también tengo muchas preguntas. Por aquí hay buenas preguntas aquí. Me mandan un montón. Pero la gente está rompiendo. Numeral Saquel Argo Win. ¿Qué le preguntarían a Wilma Roldán? Brian Full, Numeral Saquel Argo Win. Somos Tendencia en Colombia. Buenas tardes. La pregunta que le haría a Wilma Roldán es ¿qué partido sueña pitar? Si pito todo este mal. Bueno, no, yo cuando estaba pequeño soñaba pitar Remedios Segovia, que era el clásico del noroeste antioqueño. Yo después de que pité de partidos, ya lo otro es ganancia. Remedios Segovia. Es verdad. Qué bueno. Si era el partido, yo era recogedoras de la Selección Remedios y quería pitar Remedios Segovia y hasta que se dio una vez. ¿Pero jugaste fútbol? No, después. Y bueno, sí, claro, yo jugué en la Selección Remedios. Sí, señor. ¿Y usted? Jugué en la Selección Remedios. Se emocionó el encharcólogo y todo. No, claro, yo concentramos y cuando el intermunicipal era parecido a lo que vimos con la Selección Colombia. Estar en una selección de un pueblo era una maravilla, era algo... Los profesores nos daban permiso, toda... Una belleza. Era uno de los ídolos del pueblo en ese entonces. ¿De qué jugabas? No, yo jugaba de defensor central. Claro, señor. En el pinta de central. Claro. Y mandando ya. Y me gustaba mucho Franco Aresi, me gustaba mucho... Me gustaba mucho Franco Aresi, que Franco Aresi decía, o pasa del jugador o pasa del balón, pero los dos nunca van a pasar por mí. Roldán habría expulsado a Roldán. Total, total. Gaitano Sirea, Franco Aresi. No, porque yo trataba muy bien a los árbitros, entonces tenía una de ventaja. La primera, la primera. Sí, una vez escuché a Hernán Tres para hablar una anécdota cuando llegó al fútbol italiano y que lo marcó Franco Aresi y que le metió una patada que casi lo fractura y que cuando él vio que se paró a ver quién había sido como para enfrentarlo y vio que era Franco Aresi y se le dijo, un gusto. Y lo felicitó. Y entonces... No, era un monstruo, era Franco Aresi. Yo a veces le digo al jugador en el fútbol colombiano que le veo buenas condiciones, yo le he mirado videos de Franco Aresi porque esa posición me gustaba mucho y bueno, muchos defensores centrales fue hablar de Andrés Escobar, que era una elegancia en ese fondo. Parece que un jugador como ese no lo he vuelto a ver yo en el fútbol colombiano. Eduardo, me surge una cortita. ¿Tiene algún amigo futbolista? Pues Baca y... No, amigos, no, conocidos, sí me entiendo, porque el tema de amistad es un tema, pues un lazo fuerte para uno, pero yo tengo muy buena relación con la mayoría de los futbolistas, la mayoría de respeto, obviamente siempre que nosotros estamos en aeropuerto, en algún evento o en vacación en algún lugar, siempre muy buena simpatía con ellos. Bien, la gente, vamos. Nos leemos. Sí, señor, numeral saque el largo win. Juan Sebastián, buenas tardes para todos. Le preguntaría al crack de Roldán, ¿cuál es su opinión sobre el VAR y cómo cree que ha impactado el arbitraje y luego en general? Gracias, un saludo. Siguiente pregunta, numeral saque el largo win. Vamos. Cristian Mora, pregunta para Roldán, si fueras jugador de fútbol, ¿qué posición no jugarías y por qué? ¿Cuál no jugaría? ¿Cuál se arranca? No jugaría. ¿Cuál no jugaría? De suplente. Muy bien. Numeral saque el largo win. Jotas Mantilla, envía una muy buena, don Jotas Mantilla. ¿Qué dice el relator? ¿Cuál es el top 3 de jugador? A ver, venga, un momentico. Señor. Un momentico que yo el último partido que jugué en la selección Remedios, el técnico me sacó, íbamos perdiendo 2-1 contra Vegachí, me sacó y salí de la cancha y le dije, ¿me vas a sacar a mí? Me dijo, sí, va a Power. Y le tiré la camisa y me fui para mi casa y no volví. Ya está ahí, güey. Qué despedida. Pero porque copié, yo era, veía mucho fútbol italiano y había copiado algo que hizo Abel Balbo a Bianchi cuando era el técnico de la Roma en ese año 95-96. Entonces, si sos bravito. Él es bravito. Ahora sí, Jotas Mantilla, ¿cuál es el top 3 de jugadores teatreros? Cuando subes a cejita le digo. Top 3 de jugadores teatreros. Bueno, ya gracias a Dios hemos erradicado ese tema, hemos dicho, porque la multa que colocó, gracias a Dios, la de mayores es fuerte y ya muchas veces el jugador se inhibe en hacer una simulación. Todavía hay simulaciones que les ponen la mano en el pecho y se tocan la cara para decir, pues, que es una agresión o alguna cosa. Y ahora con el VAR, pues, mermó también ese tema de las simulaciones, pero no había jugadores. Yo me acuerdo que Aristizabel era un jugador que hacía una para que el árbitro la comprara fácil que iba corriendo y él mismo se tropezaba pie derecho contra el izquierdo y si el árbitro estaba mal posicionado le pitaron más de un penal a ese. Entonces, nada, dos o tres ocasiones que le pité a Aristizabel y entraba al área siempre le miraba los pies para que no le fuera a hacer eso. Muy bien, siguiente. Numeral Saclar Gowin. Vicente, buenas tardes. Preguntar si ha hablado bien en el inglés y de no hacerlo, ¿cómo se comunica en partidos mundiales? ¿Cómo es su inglés? ¿Inglés paisa? Mi inglés es muy bueno, ¿me hablas inglés conmigo? No, yo le hablo inglés, portugués, coreano, chino, en todo. Yo no tengo problema, yo soy antioqueño. Los antioqueños no varamos ni la punta de una vara como decía mi abuela. Vea, hombre, una vez pitando en el Esperanza de Tulón y estaba pitando Qatar, Rusia y un ruso me vino a protestar una jugada y eso, no, yo creo que me dijo hasta que me iba a morir y yo lo miré y le dije lo mismo pero en español y él abrió los ojos y dio la vuelta y yo también me fui y yo no sé lo que me dijo y él tampoco sabe lo que yo le dije entonces vamos a venir aquí a inventar en un lugar. Imagino el ruso insultándole el ruso. Sí, imagínate. No, imagínate. No, claro, yo creo, no, me dijo hasta que me iba a morir y yo también le dije lo mismo pero en español. Un paisaje. Jorge Chávez, buenas tardes, saludos desde Cartago, felicitaciones a Wilmar. ¿cuál es esa camiseta que se moría de ganas que un jugador le regalara pero no se dio? Opa, buena pregunta. Yo tengo algunas camisetas que hay jugadores que me la han regalado y que obviamente las tiene uno ahí como buen recuerdo, de uno poder decir Ronaldinho, el mismo Cristiano, Messi, Wayne Rooney, bueno, tengo algunas de grandes jugadores y que D'Alessis Sánchez también, bueno, grandes jugadores pero nunca yo que ir a pedir una camiseta, no, eso no, nunca lo hice yo. Creo que el único jugador que yo le pedí a un autógrafo en mi vida se llama Faustino Asprilla, ese fue el único jugador que yo le pedí a un autógrafo porque para mí ha sido el más grande, el mejor de todos, Fausto, yo lo veía jugar y cuando gana el calcio me levantaba al Parma para verlo jugar a él, para mí lo más grande. Sí, señor. Mirá vos, el jugador que más le gusta ese tino. Muy bien, hagamos la pausa, Wilmar, tocó otro rato con nosotros hermanos porque hay muchas preguntas, no hemos hablado de hijo de mil temas, hijo de mil, me siguen llegando preguntas buenísimas, Wilmar, no hay que aprovechar a Wilmar Roldán, la gente que no se entienda, este me es invitado. Hagamos la pausa, señores, sigan rompiendo, ¿qué le preguntarían a Wilmar? Como lo han visto, los estamos teniendo muy en cuenta. Uno por uno. Numeral, saqué largo y en pausa, ya venimos. ¿A quién ve como su sucesor acá en el arbitraje colombiano o qué árbitro le gusta de los que están ahora? Buena pregunta. Bueno, hay unos árbitros que vienen trabajando muy bien, entonces uno de pronto colocarle esa mochila pesada a un árbitro no me parece, pero no, venimos con árbitros trabajando bien, que son FIFA y otros que no son FIFA, entonces, que son FIFA, está obviamente Carlos Ortega de Cartagena, un muchacho que viene por buen camino, Johnny Nestrosa, John Ospina, esos tres árbitros que son para el futuro, porque es que uno mencionar de pronto a Andrés, Andrés ya es un árbitro ya hecho, y que no son FIFA, Matorel, Ulloa, Ortiz de Cúcuta, Ulloa que es de Cali, esos árbitros van por buen camino, me parece que vamos a tener un buen futuro en ellos. Matador. A mí Betancur y Ortega me encantan y obviamente lo que usted hace porque, por eso le preguntó que se jugaba a fútbol, porque yo defiendo o molesto con Jota por la mecánica del movimiento. No, conmigo no. ¿Cierto? Porque muchas penas máximas se pitan o no se pitan de acuerdo a lo que dice el reglamento y el reglamento puntualmente es una norma que hace una pregunta, interprete usted si considera que es penal o no. ¿Cierto? Los árbitros deberían jugar fútbol porque la verdad usted que juega o jugó fútbol, Ortega que juega fútbol en Cartagena, Betancur que juega fútbol en Cali, se equivocan menos en ese tipo de apreciaciones. A todos le he ganado los penaltis, le digo y no es. Sí, en las pretemporadas cobramos penaltis ahí y me toca de 100 o 100 mil pesos ahí la apuesta y no, no han podido conmigo, llevo, voy invicto, ya llevo 16 a mi haber. Qué bien. No, hombre, Julián, me parece que es importante, es importante haberlo jugado para saber lo que tú estás diciendo, pensar como piensa el jugador, los movimientos que él hace, la intencionalidad que él quiere. Sí, entonces, yo le digo a los jugadores, cuando un jugador sabe con qué fuerza, con qué velocidad va a ir a disputar un balón. Claro, total. Pero, ¿cómo así? Si ellos saben, entonces, me parece que es entender que hay jugadores muy fuertes que yo les digo, hey, medí tu fuerza que te estás yendo, sí, un poquito más y me va a tocar sacarte la marilla, entonces, me parece que a veces me toca también de consejero con algunos porque no miden esa fuerza que tienen, pero es importante lo que dices, hay que jugarlo, hay que jugarlo para entender. Y Edu, perdóneme, una que me parece maravilloso que este espacio lo tenga él como persona porque yo tengo la impresión y usted me tiene dudando porque ahora me acabo de dar cuenta que sí es de mal genio cuando le tiró la camiseta en la cara al técnico. Cuando usted va al sorteo, la monedita parece que estuviera regañando a los capitanes. Tengo quejas de algunos equipos que he visitado y dicen, hermano, no le tienen respeto, le tienen miedo. ¿Usted considera que al jugador le tienen miedo, Wilmar? Porque para mí el respeto se lo ha ganado, pero algunos me han dicho que le tienes miedo. No, es puro respeto, es respeto. Yo creo que los jugadores, a ver, ellos saben, uno, bueno, vos que lo viste dentro del terreno de juego, usted sabe que los jugadores son unos leones allá y si uno entra como un corderito, te despedazan en cinco minutos. Entonces uno también tiene que entrar allá como domador de leones. Entonces me parece que no, ahí juegan, ahí juegan, ahí juegan muchas, muchas aristas y nada, yo, yo son momentos del partido, hay momentos donde uno puede hablar tranquilo, que puede reír, donde hay que ir al frente, donde también hay que llamar la atención fuerte a los jugadores. Ellos saben, ellos ya me conocen y yo los conozco a todos, entonces me parece que es una relación agradable que tenemos en un terreno de juego. Y justamente siguiendo el hilo de la respuesta, hay leones y leones, pero me parece, por lo menos yo lo pienso así, Wilmar, que no es lo mismo dirigir a un jugador sudamericano que a un europeo, ¿no? Dirigir a un europeo es papita para el oro, ¿los sudamericanos son leones de verdad o no? Bueno, es por su idiosincrasia, ¿cierto? Porque también uno le dirige a jugadores europeos como a los serbios, como a los troatas, a los mismos rusos, a los españoles, italianos, son bravos también. No, no, es los temperamentos, yo creo que acá es porque de pronto somos más pasionales, entonces en el más pasional se ve más la protesta, se ve más ir contra el árbitro, pero cuando ellos ven que un árbitro no está haciendo bien las cosas, también sacan todo su arsenal, entonces ahí está el tema de que un árbitro su carrera la tiene que hacer en el acierto, mientras usted más acierte, mejor le va, parece una redundancia o una obviedad, pero es la verdad. Un abrazo para Jaime Caballero, gran periodista que nos ve, dice que le ha encantado la entrevista. Wilma, te quiero meter un poco en la Copa Libertadores, esperabas que te nombraran, que te designaran para pitar esta final, creo que es la cuarta que vas a pitar en tu carrera, cuarta final de Copa Libertadores, pero creo que esta es la más taquillera, no sé, de todas las que ha pitado esta es la más top, no sé, te lo esperabas y qué significa, porque todo el continente está pendiente de qué siente después de esta designación para Boca Fluminense. Boca Corinthians fue la primera, por eso, bueno, yo, a ver, a ver hombre de bardo, yo soy hincha de la Copa Libertadores, yo soy hincha desde niño de la Copa Libertadores, yo soy seguidor de la Copa Libertadores, cuando los equipos colombianos clasificaban de a dos, el primero y el segundo, que cuando se jugaba la Copa Libertadores, que eran los campeones solamente, iban dos equipos de Colombia a jugar contra dos equipos de Chile, o equipos de Brasil, o equipos de Argentina, y eran esos grupos de dos y dos, y esas noches eran épicas de Copa Libertadores, y ahí, ves la entrada a esos estadios con esas bengalas, con la multitud, esa emoción, esa mística especial que tiene la Copa Libertadores, desde niño me enamoré de esta competencia, entonces, es decir, yo que siento hoy, siento mucha alegría, mucha satisfacción, que ver, ver que mi trabajo también ha sido recompensado, ¿cierto? entonces, me parece que yo cuando voy a la Copa Libertadores, siento algo especial, porque es la misma copa, te lleva a sentirte diferente, y eso es lo que yo siento en cada juego que me designan, y bueno, y más si me cuando es una final, más todavía, entonces, todas las he disfrutado, las tres que he dirigido, gracias a Dios, y esta que me acaban de designar, con el corazón, con el corazón lleno de mucha emoción, de ir a hacer un excelente trabajo. ¿Pero te lo esperabas, o decías, pues madre, este árbitro me la puede quitar? ¿Con quién, con quién estabas compitiendo, sentías? Cuando uno hace una buena copa, no, porque cuando uno, cuando uno hace una buena copa Libertadores, y este año, pues, casi todos los años, como te digo, yo he caído todos los años, la copa me va muy bien, siempre uno aspira a estar en el último partido, no voy aquí a decir mentiras, obviamente la estaba esperando con ansias, encomendado también a la Virgen, al Señor de los Milagros, que me permitiera, obviamente, como les digo, en el epílogo de mi carrera, estar en estas fases finales, y bueno, recé, hice también, porque no, aparte de rezar, vos también tienes que hacer, ayudarte un poquito, y entonces yo hice toda la tarea, ya había que esperar que designaran, y bueno, gracias a Dios, se dio hoy la noticia, y la familia está muy feliz, pues, cantamos primero el cumpleaños a mi hija, y después llegó la noticia, entonces, di una felicidad para otra felicidad, entonces, hoy es un día hermoso para mi carrera. Y justo, para ir con la pregunta de JJ, justo, Wilmar, creo que fue este año, ese gran partido River Fluminense, donde para mí, has tenido una de las mejores direcciones arbitrales de tu vida, ese partido fue, es más, yo lo felicité, ¿cierto, Wilmar? Yo dije, te digo, me siento representado por ti, fue impresionante lo que arbitró, justo a este equipo, no sé si eso tiene algo especial para ti, esta Copa de Libertadores por ese partido. Esta copa tuve partidos muy top, ese que acabas de mencionar, River Fluminense, Olimpia Flamengo, Paranaense Atlético Mineiro, Boca, Palmeiras, fueron partidos de altísimo nivel y gracias a Dios los pude conducir de una forma adecuada, entonces, me parece que eso le da a uno fuerza y le da mucha confianza y seguridad en uno mismo para uno poder aspirar a estar en la fase final de una competencia, entonces, me parece que eso me dio muchos puntos a mí. Y permíteme, ¿sientes que de los dos lados hay confianza, tranquilidad? porque pita Wilmar Roldán del lado brasileño y del lado argentino. Porque en los medios es así. No, yo siento tranquilidad en que tengo confianza en mí mismo y que la gente que me designó confía en mí, entonces, esa es la tranquilidad que yo tengo. Wilmar, ayer, y yo creo que usted es una de las personas indicadas para responder esta pregunta, porque los ha dirigido a todos, en Sudamérica y en Europa, en Mundiales, en Copa Libertadores, aquí afuera y mire el tamaño de partidos que ha dirigido. Ayer discutíamos en Saquelargo, Wilmar, la mentalidad del futbolista colombiano, que esa mentalidad, más allá del talento que tiene nuestro futbolista, podría ser un factor diferencial para que o no se destaque o vaya afuera y de pronto no se den las cosas como todos quisiéramos. ¿Es tan diferente, usted lo nota desde su lugar como juez, como árbitro, es tan diferente la mentalidad del futbolista colombiano frente a otras que usted ha tenido que dirigir? Jota, es que volvemos al tema de la idiosincrasia, nosotros no podemos decir que no podemos hacer lo mismo que un alemán si nosotros no vamos a un alemán, nosotros tenemos que creer en lo que nosotros tenemos. Y yo le digo a título personal, yo cuando fui al primer congreso de FIFA para árbitros preseleccionados para un mundial donde estaban los italianos, franceses, ingleses y todo, yo nunca me sentí inferior a ellos y yo decía yo les voy a competir y los veía y yo le digo ¿estos qué comen pues? Ah, comen asteroides, no. ¿A qué le han ganado? Comen algo diferente que viene de Júpiter. Oh, íbamos a la misma comida, comían pasta, pollo, carne, lo mismo. Y entonces yo dije les voy a competir y eso fue lo que siempre es uno creerse también en sus capacidades. entonces no es porque ellos hagan una cosa o nosotros hagamos la otra, no, es la mentalidad que uno le pone a la competencia y a uno sentirse también seguro de lo que uno tiene y eso yo creo que ha sido uno de los aspectos fundamentales en mi carrera que yo nunca me he sentido inferior a nadie. Ayúdame con esta, Wilmar, y será la última de mi parte porque es una pregunta técnica y breve y me va a ayudar aquí en los debates del show. Se analiza la posición de la mano de acuerdo a la acción que está ejecutando el jugador, pero si la pelota pega en la mano y es una mano natural y tiene dirección de arco ¿es penal o no es penal? Así tenga la mano en posición natural. El tema de la mano es un tema bastante complejo, si yo le entendí bien la pregunta es que si hay un balón que va para gol y pega en una mano así si está en posición natural ¿sería sancionado o no? Sí. Esa es una de las consideraciones que tiene esta situación de mano ante una mano natural porque está evitando un gol. Sí, señor. Gracias, tenía esa duda técnica. Muchas gracias. Señores, tengo que cerrar porque tengo mucho material. No sé si tienes una última muy breve. Por favor, tengo Chile, dame la última muy breve. A mí me siempre me titlan de antiguo y soy antiguo porque tengo 55 años, amigo. Pero de periodismo. De profesión. No, de periodismo. de periodismo. De periodismo. No venga con pavadas, ¿eh? Vos sabés. Ya duro la vida, Pupurri. Soy joven, soy joven. La verdad, ¿no era más fácil de interpretar el reglamento de antes, Wilmar? Buena pregunta. Claro, era más fácil antes, obviamente. Era más fácil. Era como pitaba un árbitro en remedios. Juegue, que no hay sangre. O mano penal. Mano penal. Antes, antes de, antes de, mano penal. Venga, la pregunta es demasiado buena. No había tanto, no había, no había, no había tanta televisión y redes sociales ni nada. Ni saqué largo dramatizando la jugada. La pregunta de Mariano hizo la entrevista porque es que hoy con la tecnología, con el VAR, 20 mil cámaras, asistente, asistente uno, asistente dos, cuarto árbitro, VAR, 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 VAR de la VAR de la VAR de la VAR de la VAR y era más fácil antes. Pero más injusto. Era, 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 era mejor, sí. A mí que me ha tocado las dos situaciones, claro. Era uno y a veces no teníamos un intercomunicador. Era el árbitro solo contra el mundo, eso era una belleza. Era, era un gladiador en el Coliseo Romano. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué personaje! Muy bueno. Una entrevista, Dios mío. Qué locura. Esto, esta entrevista la tenemos que mandar para premio. Simón Bolivar, me disculpan. Qué lindo. Somos tendencia nueva en Colombia y todo mérito de Wilmar Roldán. Todo mérito tuyo porque además él es tendencia 13. O sea, el man esta la rompió. Estamos haciendo un programa Wilmar compitiendo contra la jornada de Champions. O sea, imagínese lo que estamos haciendo y nos sentimos orgullosos. Nos sentimos orgullosos porque eso significa que el fútbol colombiano sigue siendo la prioridad en el corazón de la gente. Es así porque eso es lo que defendemos acá. Por lo menos de mi parte como relator sé que se juega mejor en la Champions pero sé que no alcanza la Champions el sentimiento que tiene nuestro fútbol. Y Wilmar, usted hace parte de ese sentimiento, hermano. Mire de la manera que lo logra. Y gracias por hacer el trabajo más difícil en el fútbol. ¡No! Además será el mejor. No, no. Muchas gracias a ustedes por exaltar también mi profesión porque hay momentos también bonitos en la carrera y hay que aprovecharlos. Yo he estado escuchando que la derrota tiene que durar 24 horas y la victoria también. Entonces, vivamos felices todos. Amemos nuestro deporte como dice Eduardo Luis. y bueno, todos aportemos desde nuestro quehacer profesional para que nuestro fútbol colombiano siga creciendo. Así que muchas gracias a ustedes, a Sheila. Tengo una última tandita de la gente si me lo permites. Y bueno, a todos ustedes allá. La última tandita de la gente si me lo permites unos trinitos lo miramos para cerrar y no sé si sea prudente si mandarías un mensaje o ya con la respuesta lo dijo todo, un mensaje a la final de la Copa Libertadores. No sé si lo harías. Un mensaje digo a los hinchas, qué sé yo, ¿no? Vamos con el trino a las personas. Ya no hay más preguntas. Está manejando el programa Eduardo Luis, está manejando el programa, ¿no? Él está manejando el programa. Vaya, vaya, vaya a leer trinos. Vaya a leer trinos. Él lo mandó a leer trinos. Lo mandó a leer trinos. ¿Con qué hay? Él lo mandó a leer trinos. Sí, señor. Vaya, vaya. Diga, sí, señor. Lo develaste porque ayer no lo quisiste decir, lo develaste. Es mi sensei, es mi sensei. Los leemos, señores. A ver, la gente. Numeral, saqué de algún intendencia en Colombia. Buenas tardes. Felicidades. A Eduardo le tengo un... ¿Qué me tiene? Ay, Dios mío, se viene el viajado. No, que le tengo un regalito, le tengo un regalo a Eduardo en esos días, lo entrego, un reglamento y unas tarjetas. ¿Una faja? Ah, sí. Muy bueno. El reglamento lo tengo, pero me cae bien, me cae bien. Y la tarjeta lo tengo. Mándale una faja. Y una faja para todos. Oye, oye, oye. No solo mándale a Eduardo, mándanos a nosotros porque ese parece el libro de Harry Potter al que nadie puede acceder. Mándanoslo también a nosotros, por favor. Sí, la recomendación. Ellos no creen en las recomendaciones, Wilmar. Cuando uno le dice hay otras recomendaciones aparte del reglamento, no las creen. ¿Existen, sí o no? ¿Esa era la Biblia en la Santa Inquisición o qué? No, hay que compartir eso, hay que compartir conocimiento. Cuenten con ello, muchachos. Si nos mataste con el saludo que le diste, ¿cómo le ibas a decir eso? Somos colegas, estamos. A ver, tengo el diploma. Pero voy a sacar el diploma de la corporación de Wilmar. Me voy a inscribir en tu corporación, Wilmar. En serio. Lo voy a hacer porque me encanta el arbitraje. Perfecto, en Casda lo esperamos. Un lugar hermoso y donde tratamos de dignificar el arbitraje. Sí, señor. Es costoso. La gente que quiere ser árbitro contigo ¿qué tiene que hacer? Aprovechemos para que la gente se suscriba. ¿Cómo funciona? Si es menor de 23 años, es gratis. Oh, no clasificamos. Es porque queremos también inculcar el tema de que los chicos encuentren un oficio y sacarle a las diferentes comunas de nuestra querida Medellín gente a la violencia, a la prostitución, a los vicios, a todo. Entonces, es una corporación que está basada en lo social. Entonces, por eso es gratis y trabajamos con amor y con corazón para que ellos aprendan un oficio y no estén pendientes de otras situaciones. ¿Y cuál es el teléfono? ¿Cómo hace la gente que está interesada en hacer un curso con ustedes en estudiar el arbitraje? Sí, salen, salen, lo hacemos, hacemos dos cursos al año, uno que comienza en marzo, el otro que comienza en septiembre y bueno, ahí lo esperamos a todos, estamos ubicados en la Marte número uno, ahí está la oficina y bueno, ya después ahí ya Camila, que la directora te pasará a ti ahí todo el tema de las redes sociales y todas esas situaciones para que nos contacten. La gente y el venimos a Wilmar. Sí que dice Alejandro Valderrama, buenas tardes, felicidades a Wilmar. Mi pregunta, ¿qué árbitro internacional y nacional lo ha inspirado a usted a ejercer esta profesión? Opa. No, a mí siempre lo he dicho, el ídolo mío fue Javier Castrilli, el mejor de todos los tiempos. El sheriff, el sheriff. Y sí, el sheriff. Yo quise parecerme a él y no le llegó ni a los tobillos, le dije una vez que lo conocí y él le dije, usted no me llegó a los tobillos, ya llegó a Júpiter. No, vos sos mejor que Castrilli. No me quedo con vos, en serio, en serio. La carrera de Wilmar es muy superior a la de Castrilli, es muy superior. Pero lejos, pero muy superior. No, pero Castrilli, no, Castrilli, una cosa, la verdad yo me emociono hablar porque yo lo veo cada rato y yo quise ser Castrilli, ¿para qué le voy a decir? Pero bueno, lo superaste, lo superaste, ya tranquilo. Tuve cosas de él, traté de hacer cosas de él, pero hacer las cosas mías. ¿Y quién lo espera en Colombia? Y en Colombia no, pues aquí Armando Pérez, un árbitro, el único árbitro colombiano que hace en una final del mundo que estuvo en Italia 90, John Jairo Toro, hablando de aquí antioqueños y José Joaquín Torres, el caleño, yo creo que esos tres árbitros para mí en la historia del fútbol colombiano estamos ahí. Muy bien, muy bien. Laura Guzmán, no pregunte más. ¿Por qué me miras así? No, 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 pregunte a vos. Mariano le quiere preguntar que por qué Oscar Julián Ruiz, Wilmar. ¿Cuál es el otro tuit? Ay, pero claro, lo lejemos. De más, viste como nos para a todos, nos para a todos. ¡Venga, yo! Laura Guzmán, dale. Laura. Salió jugando ahí, central. Laura lo felicita por ser... Miren quién llegó. Aquí llegó la cumpleañera. ¡Un aplauso para la cumpleañera! ¡Hola, Eduardo Luis! ¡Hola, Eduardo Luis! Mira, póntelo acá, escucha, ponte el audífono. Ahí los va a escuchar. ¡Hermosa! Que los cumplan... ¡Hola, Eduardo Luis! ¡Hola! Que los cumplan muy, pero muy, pero muy, pero muy feliz. Te desea Eduardo Luis todos a que largo y todo Wingsports, todo el país está celebrando tu cumpleaños en este momento. Felicitaciones. Ustedes saben que el papá pita la final de la copa aliertado. Sí, me acaban de decir. ¿Cómo te sentís? Chévere. Acabe ese papá en la casa. No me lo voy a aguantar. ¿Por qué? Porque está loco por la copa Libertadores. ¿Y qué te dio de regalo? ¿El papá es amplio o tacañito? No. Amplio. ¿Qué te dio de regalo? Es que en mi colegio hacen un viaje y entonces me lo dio. ¡Opa! ¡Ay, qué rico! ¿Y a dónde te vas a ir? A Bogotá. A Bogotá. ¿Y te hace el desayunito el papá? ¿Te acompaña? ¿Qué es tener a Wilma Roldán en la casa de papá, a Mari? Jugar. ¿Jugar? ¿Con qué juega? Es indescriptible. Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias. ¿Qué tal salir con el papá al estadio? Chévere. Mucho miedo. ¿Por qué? Lenté mariposas en el estómago. También. ¿Y qué dices tú cuando te dicen eres la hija de Wilma Roldán o cuando dices yo soy la hija de Wilma Roldán? Te siento bien. ¿Por qué te hacen? Sí. Un beso al papá y a la cumpleañera. Bueno, ahí la tienen a Mariana. ¿Cuántos años? 11 años. Mariana, Wilmar, la verdad ha sido un momento fantástico para el país, para los que amamos el fútbol. Wilmar, no nos cansaremos de agradecerte pero sobre todo de felicitarte. Y te digo una cosa, la fuerza que te vamos a hacer para que salga todo perfecto y no lo dudamos que así va a ser en esa final de la Copa Libertadores, hermano. Gracias, Wilmar. Te felicitamos. Gracias, de verdad. No, muchas gracias, Eduardo, a todos los chicos ahí, a Sheila, a todo el canal de Wim por seguir apoyando al profesional colombiano. Y bueno, de algo que sí estén seguros que vamos a dejar todo para hacer un excelente trabajo en esa final. Un abrazo y que Dios los bendiga. Un aplauso para Wilmar Roldán, por favor, señores. Tremenda noticia, tremendo deportista porque esto hace parte del deporte colombiano, Wilmar Roldán. Una merecidísima nota. Cuando le hablamos, le dije, Wilmar, no, por Zoom, no. Usted se merece que mandemos una producción. Claro. Claro.